Estamos entrando a esta partida tumba de la reina araña. Para aquellos que no saben, que fueron invitados por sus amigos, fans de Blizzard o fans de Heroes, en este mapa la mecánica consiste en recoger las gemas que tiran 3 arañas mecánicas que acompañan a las líneas de súbditos. Entregar las gemas en lo que son esas jaulas del alma, invocará al momento en que se complete la meta, que generalmente es 50 y va aumentando entre 5 y 5, invocarán unos tejerredes, los cuales van y empujan la línea. Puedes atacar a los tejerredes para evitar que hagan esto, o puedes ayudar a tus propios tejerredes para empujar de una manera más fuerte y eficaz. Esta mecánica incrementa su daño a partir del nivel 15, digo, el minuto 15, en el cual los tejerredes reciben un buff de daño, así que cualquier tejerred que vean después del minuto 15 va a ser una catástrofe. O eso esperamos. Ahí están los jugadores ya cargando y a punto de entrar a esta siguiente partida. Y bueno, ahí están, ven nada más, las montas de la horda. Me encanta, me encanta que Trall traiga el lobo de la horda con el tatuaje hecho como con sangre ahí en la cara, en el cráneo del lobo. Vemos a Reynor ahí con su, ¿cómo se llama en español? Con su buitre, se llama en español, muy acorde a que estamos en Twitch. La mecaraña con el mecatasadar. Vemos en medio a Johanna con Trall y montados en lobos. Y abajo también a Sylvanas, High Elf Sylvanas. Por cierto, Ranger Sylvanas en una buitre. Zagara no tiene monta, así que va a pie o con sus alas. Vemos otra buitre ahí, la monta de Cloud9 especial para aquellos que les gusta y vieron el torneo del año pasado. La mecaraña y el caballo que le llamamos el caballo de pobres, que es el que te ponen cuando no eliges una monta. El caballo de pobres que trae Kiergan. Y bueno, ahí están tratando de agarrar algo. Muy buena mecánica la que están usando los chicos de Crusader Gaming. Que es lo que se suele hacer en la escena profesional. Tener cuatro jugadores haciendo la línea, luego montándose y yéndose hacia la siguiente. Para obtener la mayor cantidad de experiencia y empujar lo más rápido posible. Mientras abajo dejan al especialista encargado de su propia línea. Mucho cuidado, ahí está completamente rodeada. Es como vamos a darle un abrazo a nuestra amiga Johanna. Y no siguieron ahí a lo que fue nuestro querido Tral. Cosa que le pudo haber costado la vida, a lo mejor. Si el equipo se hubiera encargado de seguir con la agresividad de ETC. Pero bueno, en esta ocasión se lo perdonan. Mientras Zagara en el carril inferior empieza a castigar ya las torretas. Está a punto de tirar la torreta del carril inferior. Una de las dos no tiene que acercarse. Eso es lo que no tienen que hacer con Zagara. Cuando te pone la plaga no te acerques a tus minions. Estás haciéndole a Sylvanas gastar mana. Ya que si bien te va a hacer daño a ti, no la pasas a ser súbditos. Y tendrá que lanzar otra para hacer mayor efectividad de la cantidad de mana que le quede. Por suerte tienen a Tazadar, lo cual les va a estar avisando cada cierto tiempo de si hay algún tipo de emboscada. No va a ser tan sencillo. Y sin embargo, Johanna murió a pesar de tener estabilidad. A lo mejor no se encontraba en la misma línea. Tenemos en esta ocasión 0 a 0 gemas para ambos equipos. Ahí está Vedama a ser ataque primigenio por parte de Kerrigan que no conecta. Muy buena Ventisca conectando con los minions y con Johanna. Sin embargo, no pudieron capitalizar más el daño. Y en la carrera inferior, pues bueno, como siempre decimos, Zagara es un hueso duro de roer. Es un rival bastante fuerte en la línea. Así que Sylvanas va a tener que estar constantemente regresando si no es que recibe ayuda de su equipo. Debe de pedir ayuda y debe de hacerlo rápido. De lo contrario va a empezar a otorgar experiencia al equipo contrario. Ya tiró una torreta, lo más probable es que tire la que sigue. Y una vez que tenga nivel 7 y el talento que le regenera no solo vida sino mana, no va a tener que regresar para nada a la fuente. Mucho cuidado ahí, castigando con la Ventisca un poco. Jaina, sin embargo, no conecta de manera correcta. La verdad es que primigenio ahí está ATC tratando de poner algo de control. Sin embargo, está muy muy adelante y le pudo haber costado un poco más si no hubiera estado la línea de minions ahí. Sylvanas ya de nuevo, ahora llena de vida, llena de mana tratando de empujar un poco a esa Zagara. Sin embargo, Zagara no se preocupa, sabe que pronto tendrá el nivel 7 y podrá estar permanentemente ahí. Uy, mucho cuidado, termina con la vida detrás inmediatamente. No sé cómo es que lo agarraron ahí tan desprevenido, pero debería de cuidarse un poco más. En estos momentos no tiene la resistencia ni el daño como para poder encontrarse de una manera tan agresiva. Vamos a ver, mucho cuidado, mucho cuidado. Zagara ve nada más el daño que tiene, el daño que empieza a poner ya a los minions y el control de mapa. Todos estos tumores de Talos deberían de estar siendo limpiados por Sylvanas o por Reynor. No deberían de dejar que nada de esto existiera porque es visión y velocidad de movimiento. No solo velocidad de movimiento para Zagara y visión para todo el equipo. Ahí viene Eity, sí, les va a barrer, les va a bailar bien y bonito esa barrida metalera. Vamos a ver si logran llevarse a Reynor. Parece que va a ser así exactamente su queridísima novia terminó por llevárselo. En la guerra y en el amor todo se vale, dicen por ahí. No creo que les guste mucho esto a Reynor, pero que ringan parece disfrutar. Y bueno, vamos a ver otro ataque primigenio, muy buena mentisca. Sin embargo, no va a terminar con la vida de Tazadar gracias a esta transmutación dimensional. Que le permite salir de manera casi semi-inmortal a donde quiera, ¿no? Unos cuantos segundos de inmortalidad, de invisibilidad para poder salir de zonas de peligro. Mucho cuidado, Reynor tiene un gran rango y un gran daño. Así que a pesar de tener dos niveles arriba, no deberían de confiarse. Si unos cuantos autoataques de Reynor conectan correctamente, podría ser la presión. Ahí está el ataque primigenio de nuevo, excelente mentisca. Vamos a ver, ahí llega también Uther poniendo un poco de daño, pero es suficiente como para que terminen con la vida de Sylvanas. Y una vez más, ahora, ahora estos tejerredes sí van a ser usados de manera correcta. Vamos a ver si lo van a llevarse en la vida de Tral. También cae en manos del equipo de Crusader Gaming. Esto no pinta nada bien. Minuto 5 y ya cayeron dos de los fuertes de Deathwing. Vamos a ver si logran llevarse algo más. Ahí está Reynor, ven nada más la regeneración que tiene el escudo de Tazadar que ya se termina. Termina cayendo también él. Y no hay mucho que puedan hacer. Sagara simplemente terminan, terminando, acabando con el trabajo en el carril de en medio. Y tratando, tratando de capitalizar que hay, que había tres integrantes del equipo enemigo muertos. Ahí está simplemente destruyendo lo que es la fuente para que no tengan regeneración. Parece que la va a ignorar y se va a ir a pagar. Veinte monedas, no la culpo. No quieres morir con esa cantidad de dinero. Vamos a ver entonces, los chicos de Crusader Gaming están demostrando algo de superioridad en este mapa. Ay Dios, ¿qué pasó? Ah, Neo se desconectó. Ok. Desconexiones, cosas que pasan en estos torneos en línea. No se puede evitar. Así que, bueno, esperemos a que regrese Neo. Mientras tanto, vamos a ver si podemos ver un poco los talentos y el daño. Las estadísticas que tienen hasta estos momentos. Daño a héroe, diez mil. No tanta diferencia entre Reynor y Jaina. Sin embargo, el control que ha tenido el equipo azul. En esta ocasión, Crusader Gaming, pues bueno, ha sido mucho mejor. Pero el daño de asedio, ve nada más el daño de asedio, se agarra cincuenta y cuatro mil. Contra treinta y ocho por parte de Sylvanas. Entonces, eso, eso ha sido completamente devastador. Porque no solo es experiencia, sino también es control de mapa y de objetivos. Vamos a ver. Uy, mucho cuidado que no te agarren, Johanna. Tienes treinta gemas. Las cuales estoy seguro que no quieres perder. De nuevo, Teja Redes para los chicos de Crusader Gaming. Van a tratar de forzar una pelea. Tienen que eliminar este campamento de mercenarios antes de hacerlo. Pero vean, todos llenos. Uter curando todos. Uy, Zagara simplemente mediteando ahí. Haciéndolo retroceder. Debería de eliminar la estructura que está aquí afuera. Muy buenas fauces. Y ahora sí, se desata la agresividad. Cae uno, caen dos. Va a caer el tercero. El escudo que está ahí por parte de Tazadar. Pero ¿será suficiente? Parece ser que no. Y ahora han sido eliminados tres de los integrantes de Deadwing. Mucho, mucho cuidado, Silvanas. ¿Qué andan haciendo por allá? Completamente erradicada de la faz de la tierra. Y con esto solo queda Tazadar para defender. Tral acaba de salir también Johanna. Pero ya es muy, muy tarde. El fuerte ha caído y muy probablemente quieran ir por otro más. Tienen que defender. Pero ¿qué lado? Tenemos tres tejerredes. Uno del carril inferior. Otro del carril superior. Y el equipo en el carril medio. Haciendo los estragos que quiera. Traen minions. Traen todos los héroes. Así que muy probablemente este fuerte también vaya a ser completamente eliminado. Eliminado. Mucho, mucho cuidado, chicos. Recuerden lo que le pasó a los integrantes de los equipos pasados. Perdieron por tener tanta agresividad. Por no saber cuándo, cuándo retirarse. Parece que ya va a detenerse el empuje de los chicos de Crusader Gaming. Se van a relajar un poco. Van a ir a regenerar algo de vida, algo de mana. Y por fin, por fin, un respiro de esperanza para los chicos de Deadwing. Alcanzaron el nivel 10. Y ahora pueden darse el lujo de intentar tener una pelea decente en contra de Crusader Gaming. Sin embargo, son cuatro niveles casi de ventaja. Así que el daño va a ser muchísimo mayor para Crusader. Así que veamos cómo reacciona Deathwing. Si todavía tiene la oportunidad de dar la vuelta a esta partida. Zagara simplemente tratando de evitar que los chicos de Deadwing estén haciendo el jefe. Cosa que no creo que se atrevan en esos instantes. Ellos deberían de estar haciendo exactamente eso. Esperando que los chicos de Crusader traten de ser el jefe. Y ahora sí, mucho cuidado. Ahí se desata la pelea. Llega ATC, el Pogo, que no conecta con nadie. De todas maneras, es enviado hacia su equipo por parte de la ronda penetrante de Reynor. Ahí está tratando de hacer algo, pero no. No, sale para ser completamente erradicado. Y ahora sí, jefe gratis para los chicos de Crusader Gaming. Les falta un daño y el soporte. Así que no creo que sea la mejor de las ideas que el equipo de Deathwing vaya a intentar pelear. Zagara simplemente poniendo algo de visión gracias a sus tumores de talo. Pero este jefe puede ser el fin de la partida si los chicos de Crusader Gaming logran capitalizarla. Ahí está saliendo lenta, pero dolorosamente. Mucho cuidado, Tral. No sé si no trae las fauces devoradoras todavía. Simplemente va a hacer algo de daño. Pero no van a lograr hacer mucho. El Pogo lo traerá. No lo traerá. Creo que no. No lo tiene. Quedan 60 segundos todavía. Hubiera sido bastante devastador. Pero ahí viene el jefe. Tienen que empujar con él la línea de subsistos. Ahí está el Heipirion para defender. Pero no es el daño que necesitan. El jefe va a tanquearse ese fuerte. Y está golpeando duro y firme. Ahí está Kerrigan saltando. Vamos a ver si se logra llevar a Tral. Pareciera que se iba a hacer. Excelente con la ayuda de esa yeina. También va a caer Johanna. Muy buen aturdimiento por parte de Uther. Pero no es suficiente para terminar con la vida de Johanna. Aguanta muchísimo. Adiós. Tratan de ir por Tazadar. Excelente anillo de escarcha por parte de esa yeina. Vamos a ver si logra llevarte a Johanna. Oh, está saliendo. ¿Por qué está saliendo? Regresa, recupérate. Casi, casi muere. Y este es el peligroso momento donde perdieron hace algunas partidas los integrantes del equipo azul. Vamos a ver si no se repite la historia. De hecho, no. Reynor fue el que salvó la historia el juego pasado. En esta ocasión no será así. Así que, bueno, ahí nada más bloqueando. Tratando de bloquear la entrada. Y la primera partida es para los chicos de Crusader Gaming. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta con esta siguiente partida que será el Templo Celeste. Por el lado de los chicos de Crusader Gaming tendremos a Zagara, Karasim, Jaina, Muradin y Zerdatul. Y extrañamente, por el lado de Deadwing tendremos a Gaslob, Teniente Morales, Artanis, Reynor y Chen. El arma secreta, ustedes no saben, pero yo estuve platicando con los chicos de Deadwing. Y tienen un arma secreta que va a pulverizar a los chicos de Crusader Gaming. Entonces, vamos a ver si la logran hacer funcionar. Para aquellos que no me conocen y no me han presentado, que mal educado soy. Soy Zodak, generalmente caseo Heroes of the Storm en el canal de SLA TV. Y en esta oportunidad, pues estamos encargados de este canal que es el canal hijo de SLA TV. Que es SLAG y en bajo Heroes. Así que, pues bueno, hay varios canales, Dota, Hearthstone, pero no se activan siempre. Este es el que estamos activando para el torneo. Así que, bienvenidos a todos chicos, generalmente caseo con Horus o con Loki, pero desafortunadamente, Loki me dejó, bueno, Horus no pudo y Loki me dejó platado. Que raro, si lo sé, común en Loki, pero suele pasar. Y aquí estamos, destrozando la garganta solo para su diversión. Vamos a ver si logran llevarse algo, que están haciendo, que es esto, oh my god, la agresividad. Gas lo está comiendo ahí, tragando unas bocanadas de aire, por no decir otra cosa. Y vean nada más, el daño, la devastación, la depravación que están tomando los chicos. Pero, esto les puede causar muchísima pérdida si no se retiran rápidamente a las líneas. Deberieron de haber seguido los chicos de Deathwing en cada una de sus líneas y ahora tendrían más experiencia. Ahora perdieron lo mismo que perdió Crusader Gaming y no ganaron nada de esas dos torretas que sacrificaron. De hecho, acaban de perder más experiencia porque no hay nadie en la línea superior. Pero bueno, ahí están los chicos en el carril de en medio tratando de llevarse el asesinato de alguien. También, el arma secreta de Chen, vamos a ver si logra hacer funcionar esta combinación. Allí está el buen Artanis, Master Artanis, por cierto, en un color moradito bastante, bastante lindo. Pero, este no es concurso de modas, así que no sabemos si le va a funcionar. En el carril inferior, Gazlop, que debería tener la ventaja en contra de esa sacadora, parece que se está viendo en serios, serios problemas. Mientras tanto, los templos se han abierto. En esta ocasión, el cocodrilo y la serpiente del templo superior y medio correspondientemente. Los chicos pareciera que van a pelear por el templo del carril superior. Vamos a ver si logran hacer el intercambio. No, deciden dejarlos, ignorarlos y decidir tomar el templo de la serpiente. Recordemos que el templo del chacal se abre en la siguiente ronda y es el único templo que se abre, el único templo que se activa. Así que, para empezar, Zagara y Gazlop tienen que realizar la mayor cantidad de empuje para en el siguiente templo poderlo tomar mucho, mucho más fácil. Y, a pesar de la popular creencia de que se deben de pelear los templos, pareciera que estos chicos decidieron simplemente intercambiarlos. En esta ocasión, llega Reynor a tratar de robarse los últimos golpes, pero ya es demasiado tarde. Ahí están saliendo cuatro golpes directos. No logran terminar con el fuerte del carril de en medio, pero tampoco los chicos de Deadwing lograron terminar con el kit del carril superior. Vamos a ver mucho castigo ahí al carril inferior. Lo van a destruir antes de que se active el templo del chacal. Eso es muy, muy peligroso. Ahí vienen cuatro integrantes del equipo de Deadwing y simplemente se retiran rápida y concisamente, rápida y concisamente, no dudan. Están bastante coordinados. Van a ir por ese campamento de asedio, el campamento de los golems. Tranquilamente, no hay por qué pelear en estos momentos. Tienen la ventaja, sí, pero en unos instantes más tendrán nivel 7. Y ahora sí podrán hacer lo que quieran. ¡Uy, muy buen aturdimiento! La ventisca ahí. Seratul bloqueando el paso. Excelente, excelente emboscada por parte de los chicos de Crusader Gaming. Y ese Gasloop estaba muy, muy adelante. Mientras tanto, en el carril inferior, Zagara tratando de poner algo de daño. ¿Qué está haciendo ahí? Tronándole los Bailings en la cara. Esas explosiones de crema, dirían, por ahí. En la cara al buen Reynor. Y sin embargo, no recibió apoyo de su equipo. Arriba, mucho cuidado. Karacy me está simplemente haciendo una carnada viva. Pero ahí está Seratul. Vamos a ver si logran llevarse a alguien el aturdimiento que conecta. La ventisca también va a caer. Así es. Completamente eliminado. Chen. Chen, 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 ¿no? Ponce, Chen. Completamente erradicado. ¡Uy, Seratul! Es como, llego, te mato y me voy. Así de sencillo. No pudo hacer nada. No pudo ni parpadear. Completamente eliminado. Gazlop también a punto de ser destrozado. ¿Dónde está el Slow? Ahí está el bloqueo. Y adiós. 8-6 en estos instantes. Ya destruyeron la fortaleza del carril inferior. Y ahora van a ir por lo que es el siguiente templo. El templo del Chacal se ha activado. Y de hecho, si se preguntan por qué, el círculo del medio, esta medallita es un chacal, como pueden observar. En medio es una serpiente. Y arriba es un cocodrilo. Haciendo referencia a Anubis. ¿Quién es el del cocodrilo? No recuerdo. A tres dioses egipcios. Pero bueno. No son los de Yugi. No se confundan. Esos son Ra y... No recuerdo que se llamaban. Pero ahí están siendo eliminados uno tras otro. Va a caer también. No hay forma de que escape. Shen. Shen, ¿a dónde vas? Shen, ya resignate, por favor. Solo lo haces más difícil. Shen, eres como mi ex. No lo hagas más difícil y simplemente ya. Exacto. Tal cual. Mientras tanto, el templo del Chacal es ignorado. Como lo hacen todas las chicas conmigo. Pero bueno. Toda la tensión. Está en el chico guapo. En la chica... Bueno, ¿esto es chico o chica? Creo que es un chico. No, es una chica. Es una serpiente. En la chica guapa de la cuadra. Que es este jefe de serpiente. Oye, mataron a la serpiente. Ah, sí, es una serpiente. Pensé que había salido otro animal. Dije, ¿cómo mataron a la serpiente y salió un búho? Pero bueno. Ahí estamos. Buradin que simplemente... Sabe que estos son de tiempo y no le importa recibir uno que otro golpe. No hay como pueda matar al señor protector del templo a un Muradin. Por favor. Ahí está siendo eliminado. Ya salieron los que disparan de rango. Y tranquilamente. Se van. Mientras tanto, en el mundo de Sagara. Conquistando ahí terrenos. El buen Nioh, como siempre. Tratando de poner la mayor cantidad de daño de asedio en las líneas que, si vemos, actualmente debería de estar muy arriba. De hecho, 37.000 en contra de 33.000. Casi 20% extra de daño de asedio. Veamos. Oh, mucho cuidado, Shen. ¿A dónde vas? El bloqueo de nuevo. Ahí está Muradin. Vamos a ver si conecta la descarga tormentosa. No es necesario. Se lo termina llevando ese hidralisco. Así que, bueno. Muy buena cacería por parte de los chicos de Crusader Gaming. Y quieren terminar ese. ¡Joder, ya! ¡Ves nada más! ¡El overkill! Dios mío, el aturdimiento. El círculo de escarcha. El golpe de los siete alados. No. Eso fue un overkill total para la pobre Teniente Morales. Termina por llevarse lo que es el fuerte del carril superior. Y en estos instantes parece que van a empujar con ese acampamento de truanes. Vamos a ver si logran llevarse a alguien. Mucho cuidado ahí con Muradin. Sagara tragándose a dos integrantes del equipo contrario. La ventisca debería caer inmediatamente. Pero ya se gastó por parte de esa Jaina. Muy, muy duro presionando a los chicos de Crusader Gaming. Quieren terminar eso. Ya se quieren ir a cenar. Ya se quieren ir a dormir. No sé qué es lo que pasa. Pero ve nada más. Borrado inmediatamente. Reynor de la Paz de la Tierra. Vamos a ver si logran defender el fuerte de Tier 2. O simplemente serán eliminados. Quedan todavía unos cuantos esbirros. Todavía Sagara puede sacar más cucarachas. El hidralisco. Los bailings para tratar de tanquear los golpes de ese fuerte. Pero ya llegó la siguiente línea de súbditos. Así que no va a ser para nada necesario. Se lo van a terminar llevando. Y los templos ya van a salir. Cinco segundos en esta ocasión. Templo de la Serpiente. Y Templo del Chacal. Eso es solo para molestar. No hay necesidad. El anillo conecta. Hermosa combinación. Anillo de escarcha más ventisca. Extremadamente bien calculado en tiempo. Pero ahora deben de retroceder. Esto les puede costar la vida si siguen tratando de empujar. No tienen nada de mana. Ya nadie. Nadie tiene mana. Ve nada más de las manos de Sagara. De Jaina. De Mario. De Seratul. Y ya regresó nuestro querido amigo Karsim. Ahora tienen que ir y capturar los templos. Seratul dice que él solo con la fuente puede. Que no tiene que regresar. Que son unos noobs por regresar hasta la base. Así que él va a tratar de capturar. Que queda todavía mucha vida. A lo que son las estructuras de Tier 2 del carril medio. Pero el carril inferior ya está bastante golpeadino. Ahí está. Vamos a ver si la combinación. Ahora sí de últimas ya son nivel 10. Y vienen. Trata de entrar el buen Artanis. Pero es completamente negado. El daño que se disperse entre todos. Ahí está. La gravibomba 3000 por parte de Gazlop. Que no atrapa a nadie. Mourading está a punto de morir. Pero logra salir con vida. Ahí está entrando el buen Seratul. Cazando al Reynor. No pudo escapar. Pero ahora él es la presa. Vamos a ver si logra llevarse a alguien más. Así es. Terminando con la vida desde la tienda de Morales. Gazlop no tiene nada más que hacer. Y tienen que huir los 3 mini Chains. ¡Oh! 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 Casi, casi se lo lleva. ¡A nada! Estuvo a nada de eliminar a Chen. Sin embargo, queda todavía otro de los templos en el carril inferior. El Chacal, el Anubis. Vamos a ver si con esto logran llevarse el Keep del carril inferior. Unos cuantos golpes más y caerá la torre. Pareciera ser que sí. Todavía deberían de quedar muchos, muchos golpes del templo del Chacal. Ah, de hecho aquí dice. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Templo del Chacal, templo de la serpiente, templo del cocodrilo. Vamos a empezar. Vamos a empezar a golpear, dice el buen Monk. Tranquilamente, él se regenera cada tres golpes. Así que va a ser básicamente imposible. No tiene ni siquiera que gastar habilidades. No va a hacer nada de daño lo que reciba de estos defensores del templo. Y de nuevo con la chica más linda peleando con el jefe de serpiente. Estaba seguro que era como un Horus. O sea, como era como un halcón. Estaba casi seguro que era un halcón, pero apenas lo veo y es una serpiente. ¡Uy! Muy buen aturdimiento por parte de Muradin. Eliminada por completo. Esa tiene temporales ahí. Está entrando con lo muy mal cálculo ahí. Pero el golpe de los siete lados, eliminando a todos. Conecta la gravioma a tres mil, pero no tiene el daño suficiente como para eliminar a ninguno de los integrantes del equipo de Crusader Gaming. Y parece que esta partida al minuto once con cincuenta. Al minuto doce. Vamos a redondear. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal! Sin embargo, Chen sale con la vida llena. No va a lograr eliminarlo. Pero no es necesario. Treinta y siete por ciento. Treinta por ciento. Veinte por ciento. Y esto es GG a favor de los chicos de Crusader Gaming. Dos a cero.